¿Qué es la caída de los adultos? Se edematiza mucho más, mucho más contundentemente, pues cualquier golpe es mucho más severo, las consecuencias son mucho más severas en un adulto mayor, entonces pues lamentamos muchísimo la situación y pues como le reitero, le daremos todas las explicaciones a la familia, obviamente.